Bienvenidos a Control Capital, el informativo de la Contraloría de Bogotá. Entérese de nuestra gestión en cinco minutos. Vigilando nuestros recursos. La Contraloría de Bogotá inició un proceso de auditoría en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Así lo declaró Miguel Ángel de la Osa, director del sector. Teniendo en cuenta las competencias de la Contraloría de Bogotá desde la Dirección de Seguridad, Convivencia y Justicia, vamos a adelantar una auditoría de desempeño en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. La idea es poder verificar los contratos de mayor impacto de la vigencia de 2018 y 2019. De forma paralela, el ente de control realizará una indagación preliminar sobre cinco contratos. Pero respecto a auditoría de desempeño, la idea es poder auditar 14 contratos escogidos, teniendo en cuenta las diferentes modalidades de contratación, por una suma que asciende a los 9.943 millones de pesos. Y adicional a lo anterior, también vamos a realizar una indagación preliminar sobre varios contratos, específicamente por los cinco contratos, donde queremos revisar este más alto multiplicador, ya que nos han quedado muchas dudas. Esta indagación preliminar se va a realizar paralelo con la auditoría de desempeño. En Bogotá, el control fiscal no se detiene. Síguenos en Twitter e Instagram en arroba Contraloría BTA y haz parte del control. Tenemos la lupa puesta sobre el sector público distrital y particulares que manejan fondos del distrito. Síguenos en www.contraloríabogota.gov.co Auditando Una auditoría de desempeño ante la Secretaría Jurídica Distrital, en la que se evaluará el proyecto 7501, comenzó recientemente la Contraloría de Bogotá. Así lo confirmó John Sassipa, director de gestión jurídica de la entidad. A la fecha de la derecha, sector gestión jurídica, curso de auditoría de desempeño Código 42, vigencia 2019, donde se auditorán 34 contratos que apuntan el cumplimiento de los planes, programas y proyectos correspondientes al proyecto número 7501, que corresponde a la implementación y fortalecimiento de la creencia jurídica, transversal para Nuevo Bogotá eficiente y mejor para todos. El funcionario explicó el objetivo general de esta evaluación a la inversión de los recursos públicos. Con esta auditoría se determina si la Secretaría Jurídica Distrital invirtió adecuadamente los recursos destinados para el proyecto de inversión número 7501 en la vigencia de 2019, y que los recursos de diputados cumplan con el fin social para el cual fueron invertidos. En esta auditoría tenemos seis auditores con los que estamos trabajando, un gerente, el informe lo tendríamos del 28 de agosto al 9 de septiembre, y dando así un cierre de la auditoría entre el 10 y el 11 de septiembre. ¿Manejo irregular de los recursos públicos? Tus peticiones o denuncias son recibidas en el correo Aquí termina Control Capital, el informativo de la Contraloría de Bogotá. Hasta pronto.